Hola que tal, un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, suscriptoras, juventud en general, bienvenidos a vuestro canal Bueno vamos a hacer una prueba, en estos días desmontamos de un divisor de frecuencias, esta bobinita de un miligenrio Está muy bien para el tipo de parlante, que era un parlante aproximadamente de unas 6 pulgadas Pero yo dije, bueno vamos a ver que tal si hacemos esta misma bobina para un parlante de 15 pulgadas, que es este Este parlante produce frecuencias medias y frecuencias bajas Vamos a hacer la prueba con él, si fuera de bajo pues quitaríamos cualquier tipo de filtración con esta bobina Si se le mete medio o alto, la hice un poquito más grande, bueno esto era un transformador de corriente He aprovechado lo que son las laminitas, lo que son las láminas que trae el transformador Tiene una 50, la primera línea, 50 espiras más o menos, la otra tendrá 2, 4, unas 45 más o menos Para que me dé un mejor bajo tendré que hacerla por ahí de 2 miligenrios Por lo tanto tendré que poner el doble de alambre Lo curioso es que este alambre no es de cobre, este alambre es aluminio Este material con el cual venía hecho, este transformador venía con este tipo de material Es un aluminio, esto no es cobre De todas formas vamos a colocarlo para que ustedes vean la diferencia También haré un puente, ya que estuve mirando en un libro que tengo Un esquema donde puentean Pues en este caso vamos a puentear lo que son las frecuencias bajas Primero con 68 microfaradios y luego con 136 Les pondré estos dos en paralelo para que de esa manera se sume Y veamos si verdaderamente le tumba bastante frecuencias medias y altas Y nos genera más bajo Bueno antes de darle sonido aquí lo tengo puenteado para que usted lo escuche en directo Luego cuando quite lo que son las pinzas va a hacer una filtración Pero bueno no le va a quitar mucho Vamos a notarlo cuando ya pongamos el condensador En el momento que pongamos el condensador o el filtro o el capacitor No polarizado, no tiene polaridad Lo vamos a poner en puenteado con el positivo Inmediatamente va a generar un mejor bajo Y luego pondremos esta bobinita en serie Para que vean que de 2 miligenrios va a sonar mucho mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!